El Poblado de Regulares es una barriada que surgió a la sombra del cuartel, en unos terrenos donde los miembros de las fuerzas regulares fueron construyendo primero chabolas a no tener otra posibilidad y luego casas. En el barrio aún viven 22 viudas de aquellos soldados que cumplieron con su deber con el ejército, solo para que sus familias no hubieran reconocido ese servicio. Hemos estado luchando durante mucho tiempo para que por medio de los representantes del PSOE a ver si nos pueden echar una mano para que le den una pensión en condiciones como viudas de antiguos regulares. Es lo único que queremos. Estas 22 mujeres viven con una prestación no contributiva mínima con las que en muchos casos mantienen a sus familias. Llevan años reclamando una pensión digna, como otras viudas de militares, y el reconocimiento al servicio que prestaron sus maridos. Las viudas que reciben son las pensiones de mayor edad, la única pensión de 300 y pico euros, y tienen que mantener lo que ellas y a sus hijos. Y con 300 euros que yo vea que es muy poco, y estas mujeres el reconocimiento de ellas de parte del gobierno todavía no lo hemos visto. De los anteriores gobiernos tampoco. Y ahora mismo hay un gobierno que se ha preocupado y son representantes del mismo gobierno que se están preocupando. Vienen a saber la situación de estas mujeres y es de agradecer que hayan tenido interés sobre este tema. El diputado por Ceuta, José Simón, ha acudido junto a los senadores para escuchar a los vecinos y a las viudas y trasladar sus argumentos a Madrid ante lo que ha calificado de una reclamación de justicia. Tenemos que escuchar estas peticiones que son de justicia, que evidentemente son unas peticiones que vienen de tiempo atrás y que es perentorio acudir a ellas, escucharlas e intentar trasladar a Madrid sus justas reivindicaciones. Desde luego por nosotros no va a faltar voluntad ni empeño de trasladar peticiones tan justas como es las condiciones de vida dignas de unas pensionistas que, en fin, han tenido a unos maridos que desde luego han tenido un papel central y histórico en nuestro país y como tal merecen ese reconocimiento pleno. Por su parte, el senador Adil Mohamed ha recordado que ya se habían comprometido antes de las elecciones a defender esta causa y que ahora pasarán de las palabras a los hechos. Estamos aquí primeramente para cumplir, cumplir como ciudadanos, porque nosotros ya prometimos de venir una vez electos para escuchar en primera persona y en voz viva lo que ya enésimamente habíamos escuchado, que es la situación de estas señoras, que es una situación insostenible y que no es comprensible en una sociedad de derecho y evidentemente con los derechos ya adquiridos. En segunda instancia, sí que queremos marcar que nosotros ya lo habíamos tenido siempre en nuestra agenda y que no necesitamos que nadie marque nuestra agenda. Ya fue una promesa, una promesa verbal y una promesa que ahora se hace más que verbal. 22 viudas que piden una pensión para tener una vida digna en sus últimos años y que se reconozca de una vez la contribución que ofrecieron sus esposos a la historia de España para que no quede en el olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!